hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día quería compartir con ustedes un upgrade a una linterna que uso que ando trayendo siempre en mi vehículo la linterna que siempre ando trayendo es esta una energizer de 6 leds esta linterna la encontré en una ferretería chilena famosa home center además utiliza tres pilas y eso es lo que no me acomoda mucho porque tengo que usar pilas desechables me complica un poco porque utiliza tres pilas doble a sin embargo las pilas recargables que a mí me gustaría usar se cargan en pares y por lo tanto para no echarlas a perder utilizo simplemente pilas desechables lo que es incómodo porque si es que se te acaban no tenéis como cargarlas etcétera entonces uno de los objetivos era que fuera recargable y dos que fuera fácil de cargar y además que la luz fuera un poco mejor estos no tienen más modos que prender y apagar tiene un switch ahí y esto es lo que estoy reemplazando y por lo tanto pillé en mass drop una oferta de una linterna jet beam que es más o menos del mismo tamaño que está con mucho más luminosidad tiene varios modos desde muy poca luz a 1080 lumens y además tiene modos como stroke que es cuando la luz parpadea rápido que en caso de emergencia es útil y como la ando trayendo en el auto es una característica que andaba buscando lo otro que es recargable bueno ahí les voy a ir mostrando como les digo la conseguí en mass drop la ventaja que venía con la batería incluida porque no utiliza pilas ni doble a ni triple a utiliza unas pilas especiales es el modelo s r 26 algunas cosas que trae el manual el certificado de garantía además trae de repuesto o rings porque además es contra agua y un repuesto de un botón ya se lo voy a mostrar también trae un cable usb y aquí vienen los choros andaba buscando algo así la ventaja que el cargador es micro usb por lo tanto uno siempre anda teniendo estos cables y además como habrán visto en otros vídeos tengo paneles solares con lo que los puedo cargar en el auto tengo para cargar conectar usb por lo tanto es lo que andaba buscando lo otro que es del mismo tamaño porque similar como pueden ver y porque se los comento porque en el auto tengo un sistema para colocar linterna que está detrás del asiento y cuando llevo la mano hacia atrás lo agarro fácilmente tiene un solo del led como pueden ver ahí el botón para encender y usar los modos y aquí vienen los choros porque se carga desde la misma batería linterna no tengo que tener un cargador especial y eso también es ayuda porque la pila no es común en una pila 18650 no tengo cargador para esta pila pero voy a usar siempre la linterna para cargarlo ya sea desde un panel solar o desde el mismo auto tiene o-rings aquí y adelante les voy a mostrar el tiro adelante antes de pasar a los modos y a la luminosidad la de atrás es negra la delante roja y como pueden ver ahora mostré hace un rato tiene un repuesto rojo y negro y además el repuesto para el botón de encendido cuando está la batería llegando a una carga baja aquí una luz azul se prende parpadeando cuando la pone uno a cargar la luz azul se prende y se apaga cuando ya está totalmente cargada tiene un lugar para colocar un lanjar no lo trae pero voy a colocar este o seguramente me voy a hacer uno de paracord y aprovechar este anillo para colocarlo aquí como pueden ver no sé si se ve bien pero la fuerza de la luz es mucho mayor es el modo de más luz hay que hacer doble clic para llegar a él y de nuevo doble clic el modo strobe que la otra linterna no tiene y uno puede ir variando la intensidad de la luz con un clic si se fijan tiene de muy chico a mucho a menos la otra ventaja que recuerda la memoria recuerda en el lugar donde quedó la intensidad de luz por lo tanto si dejo apretado este botón y la apago y después vuelvo a prenderla se recuerda el modo en que o la potencia que tenía la luz cuando la apague les voy a mostrar donde lo almaceno en el vehículo para que vean que me acomoda es entera hecha de aluminio la otra ventaja es que esta parte de aquí es plana a diferencia de esta por lo tanto la puedo dejar hacia arriba a diferencia de esta otra que no queda y así puedo despejar mis manos para trabajar no venía pero en este lado y en este lado se puede colocar un clip para fijarla ya sea el jockey o al bolsillo le voy a mostrar al auto como queda le voy a poner el lanjar bueno estoy en la parte de atrás de mi auto este es el asiento del peloto y bueno aquí abajo tengo detrás del asiento un sistema molé para colocar tengo varios estuches con herramientas etcétera y aquí tengo la linterna en un estuche para linterna no sé si se puede apreciar muy bien ahí vamos a alumbrar ese de ahí como pueden ver es ajustable con velcro etcétera pero en vez de tener esta linterna si se fijan al hombre mucho más bueno esta linterna la voy a tener ahí atrás y así cuando paso mi mano hacia atrás la puedo tomar y alumbrar lo que sea necesario que pueda alumbrar y por otro lado como les comentaba tengo un lugar acá para cargar lo que sea con usb es una linterna que se ajusta a mis necesidades hice este vídeo pensando en si alguno de ustedes los suscriptores del canal o alguien de youtube está buscando alguna alternativa a una buena linterna que se pueda cargar que tenga distintos modos de luz que utilice el mismo cable para cargarse y el mismo equipo que un teléfono celular que tenga buena calidad garantía que venga con repuesto etcétera de todas formas para los que están interesados voy a dejar aquí un link a más drop que fue donde la compré en buena oferta también voy a dejar un link a la página web del fabricante para que vean todas las características técnicas que están interesados y bueno si les gustó este vídeo denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad